Llegó el verano a Undustrend y nos preguntamos ¿Cuál es la mejor forma de pasar el calor sin tener que mojarse? ¿Con ventilador, enfriador o aire acondicionado? Además, aprenderemos a construir nuestro propio climatizador casero. ¡Vamos a ver! Enfriar el hogar en verano se vuelve una importante necesidad y para ello tenemos tres artefactos diferentes. Ventilador, aire acondicionado y enfriador por evaporación. Los ventiladores son los más simples de usar y los más baratos, pero apenas no te llegue aire, vuelves a sentir calor. Porque los ventiladores en realidad no enfrían la habitación donde estás, solo ayudan a disipar el calor del cuerpo un poco más rápido, otorgando esa agradable sensación de frescor. El que sí enfría la habitación es el aire acondicionado, que toma el aire del lugar, lo enfría y lo vuelve a expulsar, logrando así bajar la temperatura del ambiente incluso en los días más calurosos. Son realmente unas máquinas de control del clima en el hogar. Se pueden programar para diversas funciones. Puede setear la temperatura deseada, entregar calor en invierno e incluso controlar sus niveles de humedad. El problema es que son considerablemente más caros que un ventilador, son fijos, difíciles de instalar y requieren de vez en cuando una mantención. Por esta razón nació un nuevo artefacto, el enfriador por evaporación. ¿Qué hace este pequeño artilugio? Básicamente es un ventilador que tira aire enfriado por agua. ¿Cómo puede ser esto posible? Los enfriadores crean una cámara fría que depende del agua o hielo que pongamos dentro. A través de esta cámara fría fluye el aire que luego sale expulsado a menor temperatura. Pero hay una cuarta opción, hacer tu propio enfriador de aire. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Una caja de pluma bit, botellas plásticas, un cuchillo o cortacartón, un plumón permanente y un ventilador USB. Lo primero que debemos hacer es marcar el contorno del ventilador en nuestra caja de pluma bit y luego hacer un agujero circular. Ponemos el ventilador a presión en el agujero y luego hacemos un pequeño corte para pasar el cable. Luego dibujamos algunos agujeros en el otro extremo y cortamos el plumón a bit para hacer la entrada de aire. Llenamos todas las botellas con agua y luego las metemos en el congelador. Una vez congeladas las introducimos en la caja y sellamos todo con pegamento o scotch. Conectamos el cable del ventilador a una batería portátil y ¡voala! Tenemos un mini aire acondicionado, casero, portátil y de bajo costo. ¿Cuál es mi preferencia personal? El enfriador por evaporación. Es mejor que el ventilador, pero más barato que un aire acondicionado. ¿Cuál prefieres? Déjame tu preferencia en los comentarios. Si te gustó, suscríbete al canal para ver más videos como este. No olvides pasarte por nuestro blog. Escribimos todas las semanas. No olvides también dejarnos tus comentarios sobre qué te gustaría ver en próximos videos. Nos vemos pronto en 1, 2, 3. ¡Chau!